Música En el Salón de las Banderas de la Municipalidad Provincial de Puno y en ocasión del 342 aniversario, el alcalde de la ciudad, Luis Butrón, y en presencia de miembros del Consejo Municipal, a autoridades locales y público en general, declaró huésped ilustre al embajador Manuel Rodríguez Cuadros y se otorgó la medalla de la ciudad en mérito a la trayectoria diplomática al servicio del país, como también en reconocimiento a las gestiones eficientes y eficaces para el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y Bolivia, que se concretizó el pasado 19 de octubre con la cumbre presidencial entre Alan García y Evo Morales, según la Resolución Municipal 658-2010. Le hemos hecho una distinción con una resolución de alcaldía y declararlo como huésped ilustre de nuestra ciudad, al conmemorarse los 342 aniversarios, y otorgarle la medalla de la ciudad teniendo que es una personalidad de una talla internacional y sobre todo las labores que viene haciendo por nuestro país, nuestras localidades en Bolivia. Tras recibir ese galardón, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros agradeció el gesto de las autoridades locales de Puno e indicó que la nueva visión de la Embajada del Perú en Bolivia consistía en la diplomacia descentralizada, donde cada región o municipio articula sus relaciones externas con otras entidades similares para encontrar un desarrollo integral y humano. Además, su disposición para brindar el apoyo técnico para consolidar e implementar una oficina de relaciones internacionales en el municipio a fin de coadyuvar esfuerzos para encontrar el desarrollo socioeconómico. Yo creo francamente, con humildad, que quizás no merezca estos honores, porque la responsabilidad de todo ciudadano en el Perú, la responsabilidad de un embajador del Perú en el extranjero, es conducir las relaciones externas del Perú desde los peruanos y peruanas y para los peruanos y las peruanas. Y en ese sentido, todo lo que yo pueda hacer en mi gestión para favorecer el desarrollo económico social de Puno e institucional del municipio es esencialmente una obligación con nuestro propio pueblo, con el compromiso de construir juntos un Perú más digno, un Perú sólido en su independencia, un Perú con crecimiento económico, pero también un Perú con equidad social, con una mejor distribución del ingreso, un Perú sin excluidos y sin exclusiones, un Perú sin marginación y sin poblaciones vulnerables que no tengan la oportunidad de integrarse al desarrollo y al gozo del bienestar. ¡Gracias!